muy buenas a todos jóvenes que tal como estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a pc fútbol 7 para mí es un placer de poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y por supuesto muchísimas gracias por apoyar esta serie recordar que la forma de ayudar es muy sencilla donde lo en pequeño la x y también le des al botón de suscribiros pues estrés al corriente de lo que voy subiendo en el directo como en diferido muy bien un vistazo por aquí tengo que rellenar esto me parece que no ya lo tengo hecho de antes a pues no mira a lo mejor son muchas pizzas vale estamos octavos tenemos dos partidos menos así que tampoco ingresos copa hemos empatado es verdad y estamos ahí y todos empatados pero ahí con un menos dos es bastante bastante malo bastante malo vale pues este cuento no puedes jugar pues mira no 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 eeeeh venga ahí vamos a darte la oportunidad para que juegues un poco Muy bien Contra David County Vamos a bajarlo Porque si no Ahí va, chaval Vamos a medir a Dyer Qué potra, tío Vale Nah, 197.000 euros Pff, no es mal que diga que sí Pues nada Vendido, 13 kilos Muy bien vendido Muy, muy bien vendido Lo tienes en el once inicial Pero está suspendo Uno de los jugadores El stock del... Vale Vamos a rellenar esto No sé por qué poner stock de agua y tal Si luego resulta que no me falta agua No me falta Me faltan bolsitas para el té Pero no agua en concreto Esto sí que está todo a cero Madre mía, se lo han comido todo, eh Vale Revisa tu once inicial Has incluido un jugador sancionado Ya está en constru... Vale Recordad que las plazas de parking Es para que la gente... Mira, madre mía Se está quedando un pedazo de... 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 Brutal, eh Se está quedando esto brutalísimo Me mola, me mola Como está cambiando el tema Bueno, pues Otras platas Tienes un jugador alineado Que está sancionado Ya que tenemos dinero Vale Esto ya lo complica un poquito más Porque entonces me toca Jugar con cueto Y quitar a este por este Y este aquí Sí, mejor Tienes jugadores recuperados de forma Muy bien 3-0 Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, está a punto de caducar Ah, no Eh, sí Vale, bien Bien, bien Vamos bien Voy out Claro, es que Sinceramente Es que no sé Si Jugarme la Claro Que tiene Noventa y... Que tiene noventa y cinco Macho Walner Perfectamente Puedo jugar ahí Me extremo derecho Tiene ochenta y nueve Vale, ya de momento De segundo De momento Vale, doscientos Doscientos mil euros Creo que seis caben aquí Y que habían siete también File La gente no viene al campo Bueno, pues Tampoco hay mucho más donde Atkin Por vos Bueno, pues Uno de tus jugadores Ha sido Uno de tus jugadores Ha sido contratado Por otro Vale Bertinos Borne Si no juega No subirá La media El stop del equipo Está agotado Ha caducado El stop del equipo Vale Vamos 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 Aquí 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 también No, eso no No lo vamos a tocar La merduza Bueno, sí La merduza sí Espérate Estoy tonto Estaba yo pensando Que no se vendía Pero sí Sí que se vende La merduza Sí Y bien vendida Por cierto Partido de Copa de Europa Partido de estos full Tienes jugadores Recuperados de forma Con lo que puedes contar Si quieres que participen En el equipo Vale, pues mira Vanjida Vuelve al Al once titular Ya tenemos 92 de media Ojito al Al data Hay un jugador Que ha salido De una misión Y su estado De forma Es bajo Deberías entrenarlo Para que recupere La forma Necesitamos ganar Al monaco Bien Babanjida Muy bien Babanjida Mira Va a jugar Nayuk Bien Casi un kilo Casi un kilo La taquilla A tope Bien 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 Se queda como está Prefiero cambiar eso Prefiero cambiar eso Ahí en el centro Del campo Y Ferguson Por Cueto De momento Vamos así Vaya con el de mi canto No lo ha devuelto Revisa tu alineación Has convocado A un jugador Sancionado Vaya Hay 10 jornadas Ahí Tienes un jugador Alineado Ha caducado El stop Del equipo Vale 2500 pavos Que bestia Esto si que está dando dinero Es 60.000 Pavos Revisa tu alineación Has convocado A un jugador Sancionado De beneficio Tienes un jugador Alineado Que está Sancionado 7 no cabe Pero puede ser Que es 6 Me han echado Me han echado No tengo defensa Pues te quedas Tienes un jugador Tienes una oferta Sobre la mesa Por un jugador Mis espías Tienes una oferta Vale Mis espías Me han remitido informes Sobre algún futbolista Ha caducado El stop Delec Vale Vale Encuentro de copa de Europa Hay que volver a ganar Estamos perdiendo un poquito De comba Con los primeros Pero Tengo un partido menos Bien Esto era importante Esta victoria Mira Nos quedamos líderes Voy a ir con el Aika este Está dando Está dando Guerra Y lo bueno Es que recuperamos Ahí un poquito El Bora Brash Dos segundos Porque le ganó Al Madrid Vale Dependemos de nosotros mismos Debes cambiar A otro jugador Lo tienes en el once inicial Pero está suspendido Por unos partidos Sancionados Ha caducado el stop Del equipo Originándose pérdida Ha caducado El stop Del equipo Vale Madre mía Siempre estamos tirando El dinero aquí El tema del pescado No va bien No va bien Voy partidazo Contra el totem Ah Espérate Vale Chicos Perdonad Si veis un cortecito Tocará la puerta Pero Seguimos Esto está a tope Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Entonces Cinco Y tres Bien 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 hecho Pues Tenemos el totem Han Hay que ganarle Olé Uno Tres Muy bueno Tenía 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 Ofertas Con esto Vamos a rellenarlo También Por aquí Y esto Sigo pensando Que se está perdiendo El dinero aquí Hemos llegado A tener 15.000 O sea 16.000 Pero es que está pegando Un bajonazo Esto Si Está pegando Un bajonazo Importante Revisa La merluza Has incluido Un jugador Sancionado Vaya hombre Pues Willow No puede ser Granhold Neskens Feskens Digo yo Neskens Feskens Y calor Y calor Y de momento Se tiene que quedar así Intentaremos Cuando ya mueran Todos los jugadores Que aún nos quedan Bastantes temporadas Pero vamos a intentar Que conforme vayan muriendo Extranjeros Pues No contratar a más extranjeros Es que si no Es un rollo Para luego hacerle El once inicial Contra Daston Vila El stop del equipo Está agotado El stop del equipo Está agotado Pues Si Los Kikos Le encanta La peña Vale Vale Mira Aquí ha subido Un poquito Muy bien La buena clasificación En la liga Ha conseguido Que la moral De los jugadores El estado de forma De alguno De tus jugadores Está recuperado Hay un jugador Que ha salido De una lesión Y su estado de forma Es bajo Deberías entrenarlo Para que recupere La forma Hay cuatro No puedo Pero tres Recuperamos a este Y vamos a A poner a Bavanjida Que el pobre Hace tiempo Que no juega Tenemos ahí Abandonado Vamos a cargar 100% Asistencia Fíjate Venga Kain Igual Bueno Tenemos replay Otro jugador Ha caducado El stop Delequim Vale Vamos a otra semana Más Uno de los jugadores Convocados Está sancionado Boss Está sancionado Pues venga Kain Walner También Que supuestamente Es delantero Delantero Vale 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 ¿Tienes algún jugador en el dique seco por lesión? Recuperamos a este. Y recuperamos a Willow. Así que Fenskens. Regresa al lateral. Lateral zurdo. Granhold fuera. Por Íñigo, por si acaso. Y este aquí. Y vos aquí. Perfecto. Ya tenemos un 11 Majo Majo. El jugador ya ha pasado por las instalaciones médicas para someterse al tratamiento de recuperación de su... Aquí no me fío. Ha caducado el stop del equipo Ori. Vale. Vale. Todo a cero. Vamos a poner un poquito más. Esto le queda. Este no. Este tampoco. Este. Un 60. Vale. 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 Bien. Gol de Bosch. Walner. Cambiamos a los dos. A Walner por la izquierda. Vale. Y Kane por aquí. Eso es. Y ganado. Revisa tu alineación. Presenta jugadores que están sancionados. Está bien. Está bien. Uf. Lo tenemos... Estamos clasificados. El Mónaco en la Granada de Madrid. Triple empate a seis. Qué grande. Revisa tu alineación. Presenta jugadores que están sancionados. Ha caducado el stop del equipo Ori. Triple empate a seis. Eso sí que no se lo esperaba nadie. Y hay... Un poquito. Revisa tu alineación. Presenta jugadores que están sancionados. Vale. Bosch fuera. Venga. Venga, Walner. Vas a jugar. De delantero. Madre mía. Qué cancineo, tío. No paran de llamar. A ver. Quiero perdonar, chicos. Es que no me paran de llamar y ya me estoy empezando a cansar. Todo el rato igual. Ya está. Fuera. Sí, ciento mil euros. Vamos a dejarlo en cinco porque es el QPR. Y me da a mí que este no... Esta gente poco. Mira, a ver. Cuatro. Cuatro, uno. Quitamos a... Aquí. Este fuera. Este fuera para que juegue. Y... Y aquí, por la izquierda. Para cambiar un poco. Tampoco ha cambiado mucho. Tienes nueva información. Tienes nueva información sobre los... Vale. El stop del equipo. Ha caducado el stop del equipo. Originándose perdido. Vale. Estoy escuchando al pollo que se está volviendo loco. No para de pillar. Y... Yo no sé si lo escucharéis, pero... Te pone nervioso. Vale. 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 Claro, esos 500.000 euros de remodelación en el estadio... No tiene a tu disposición algún jugador por lesión. Vaya. Pues Kane. Te elijo a ti como delantero. Y Babangida regresa. Vamos a dejar que descansara a otros. Muy bien, lo pone Babangida. Tienes jugadores alineados que no podrán disputar el próximo encuentro. Vamos a poner a Nayu. Un poco. También. Vamos a poner a Joffre por Owen. Walden no puede. Así que Íñigo por la derecha. Y Cueto por Cambiaso. Tu equipo se ha clasificado para la siguiente ronda. Ha caducado el stop del... Vale. El stop, el stop del... Vale. Madre mía. Escansineo con el stop del equipo. Y si se hiciera automáticamente perderíamos muchísimo dinero. Eso ya lo digo yo. Por si alguno se pregunta... Oye, ¿lo hacemos automático? No, espérate. Automático significa... Que también las cafeterías... Se... Eh... Es como si se abrieran. Pero no existe las cafeterías. Ya veis que es todo pérdidas las cafeterías. Porque no hay cafeterías. No está bien hecho el juego. En el 2000 ya lo arreglaron eso. Pero esto es un bug. Porque... Ya lo hemos dicho en otros vídeos, ¿no? Aquí no puedes... No puedes hacer nada. En teoría tienes tres bares. Y... Y... Y ya está. Que no... No puedes hacer nada. No sé que ahora de repente... Pero vamos, esto lo he probado yo miles... De millones de veces. Y no hay nada. Y en decisiones... Remodelaciones del estadio. Servicios. Cafeterías. Es lo que hay. No hay más. Bueno, contra el Arsenal... No sé yo, eh. Este partido... Tiene pinta de que va a ser complicado. Wow. Dos goles de Íñigo. Al final Íñigo se está saliendo. Vale, jugamos con... El último partido contra el Madrid. Ha caducado el stop del equipo. Y... Me puedo permitir... Jugar con... Con otros. Mira, Nechevi, por ejemplo. Vamos a dar la oportunidad para que juegue un partido. Eh... Calón... King... En la media punta. Mmm... Y en el mismo estamos cuatro gatos. Es verdad. Ha caducado el stop del equipo. Es verdad. La plantilla... Aquellos años de 800 fichajes... Bueno, ya la temporada que viene ya... Vendrán esos fichajes. Justamente. Mira. Ya se me olvidaba. Aquí solamente hay... No. Iba a decir que solamente hay un jugador... No, no, no. Hemos vendido a todos los jugadores. Tendremos 23-24, me parece. Y la próxima temporada tenemos cinco más. Lateral derecho. Dos laterales derechos. Kubaner... Nixon... Y Gorman. Que este posiblemente venga ya... Con 30 años. Partido de Copa de Europa. Ya dispones de las nuevas plazas de parking. Nuevas plazas de parking. Vale. Pues contra el Madrid. Le vamos a meter aquí... 14. No deja de ser el Madrid, así que... Ha caducado el stock del equipo origen. Vale. Y que vamos a ver si podemos sacar... Un buen dinero. Las PIX así que van bien, eh. La pizza, la pasta Y la carne Vaya Vale, pues Yo creo que ya está Nos van a ganar Pero no me importa mucho Lateral, derecho Al final, defensa Tenemos solamente a Nayuk Se pones a pensar Tienes a Nayuk Es que es que pueda jugar ahí cuando pueda Pero es que no Claro, si estamos ahí un poco Cojos Vamos a incentivar a los chiquillos 84% de asistencia Qué pena Olé Mira que bien se han portado los críos Calón y Nayuk Muy bien 22 disparos, tío Qué pena Ellos 20 también se han portado bien Raúl Tu equipo se ha clasificado Para la siguiente fase De la Copa de Europa Hemos tenido ahí un partido Un partido malo Pero bien Bien Al final Hemos arreglado el tema Una derrota ahí Que no No la esperábamos Y al final Es que no se van a clasificar No se ha clasificado ninguno Se han autodestruido El Mónaco y el ECA Estocolmo Son autodestruidos Con dos puntitos más Con nueve Tampoco te creas No Lo tenía muy difícil Lo tenía tan imposible Ya con ese empate Ese triple empate a seis Ya sabían que ninguno Iba A clasificarse Porque los demás tenían Dos demás Tienen mejor media Entonces se clasifica Este de doce El Barça Este tiene diez ocho Este tiene nueve cinco Y este tiene siete siete Así que Olimpiakos O Lyon Dos de ventaja Y ese tiene tres En teoría Por gol a Barça Debería ser Olimpiakos Pero es que no sé Si cuenta también Los goles marcados Porque Lyon Tiene un gol más marcado No sé Ahí está la cosa Ahí un poco Justeta Bueno Pues estamos Genial Vamos ahí A tope de power Voy a jugar así Con este mismo once Me lo voy a jugar Ay El gran ocho Muy bueno Gran hall Joffrey Joffrey Estaba el hombre ahí Acabado Vale 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 Lo recuperamos Recuperamos a Kutsi Willow Bosch Bosch Que necesitamos Es que no está Metiendo goles O sea Esta ha sido Una temporada Extrañísima Extrañísima No está marcando goles Gerard ha jugado Dos partidos seguidos Pero ya Pasamos de él Olímpicamente Gerard Gerard del equipo vale así que si vamos a poner un poquito más de perritos calientes la buena marcha de tu equipo en la liga está incluyendo positivamente en el equipo porque estamos ahí muy igualados todos vale, ese era el partido que tenía de pendiente vamos a jugar dos partidos más y así ya dejamos la para dejar la liga ya liquidada bueno, la mitad de la liga me refiero y llego fue el gusto logro empate a cero no nos apean claro, nos apean que cancineo que cancineo perritos calientes vale, pues un partido más y lo tenemos chicos ya dejamos esta partida estás en lo más alto de la clasificación no estoy en lo más alto realmente bueno, a ver si marcamos algún goleto o qué ya era hora tengo nuevos informes sobre los jugadores que te interesan tengo nuevos informes sobre los jugadores ha caducado el stop del equipo original vale vamos a mirarlo otra vez otra vez tengo que volver a rellenar esto qué pena eso casi que también voy a poner un poco aquí también aquí no, aquí no, aquí no vale se puede quedar así vamos a ver el merchandising a ver cómo estamos fabricar fabricar las camisetas están costando una barbaridad gastos e ingresos no llegamos ni a medio kilo hoy ya tenemos 44.000 unidades podemos adelantar y aquí también medio kilo tienes jugadores recuperados de forma con lo que puedes contar si quieres que participen en el equipo 20 jornadas bueno, hemos bueno, si nosotros llevamos 19 ellos han tenido una más pero en principio estamos líderes con dos puntitos de ventaja jugamos este partido y ya lo quitamos jóvenes ahí es el Newcaster ahí está hombre, por fin volvemos a ganar ya era hora estupendo pues sacamos una ventajita bastante maja sí señor porque ha perdido el Tottenham por lo que veo el Tottenham ha perdido 1-2 ante el Brentford ha perdido dos partidos consecutivos bueno, ahí pone 20-21 ha perdido contra el Brentford y nosotros claro, es que estamos siendo más regulares único que hemos empatado bastantes partidos tontos hemos comenzado tu participación en la competición esperamos que te vaya bien en esta yo también lo espero yo también lo espero lo que vamos a hacer es seguimos remodelando el estadio ya que tenemos dinero y le vamos a poner aquí una segunda planta de parking bueno, el dinero que hemos ganado de la venta de Dyer hay que aprovecharlo estupendo pues nada jóvenes lo dejamos aquí espero que os haya gustado como siempre cualquier cosita la podéis comentar y para todo lo demás os empate aquí vuestro canal y vuestra casa juegos perdidos cuidaros mucho y hasta más ver y hasta más ver la próxima planta de Dyer